El tema de las mochilas, que se anota todos los años, hoy con la posibilidad de estar un año y medio para atrás, para compañeros que tengan la posibilidad de que estén sin la changa hace un año y medio, hace un año, un año y pico, la posibilidad también de tener la posibilidad de levantar los setes escolar, licial o preescolar. Yo creo que es un avance importante de los trabajadores de la conducción a través de los fondos sociales. Yo creo que los fondos sociales en este convenio han avanzado bastante, los trabajadores, se avisa y un laudo también para el tema de lo que es el arreglo bucal. Hay arreglos que te salen 900 pesos y el trabajador termina pagando 300. Yo creo que es un avance importante en el tema de lo que son los fondos sociales. Se empezó a anotar a partir del día de ayer, está llegando la gente a anotarse, los requisitos son los de siempre, fotocopia de la cédula del padre, madre y el gurío Uriza, el recibo de sueldo, la fotocopia y el carnet de la escuela o el constancia de que vaya al liceo o al auto. ¿Hasta cuándo en el sol? Eso hasta el 25 más o menos de enero, se va a estar anotando de la hora 18 en adelante, por eso le pedimos a toda la masa trabajadora, porque esto no es para el trabajador afiliado y para el trabajador no afiliado hay que aclarar también. No es solo para el trabajador afiliado del sindicato. Hay muchos trabajadores que tal vez no estén afiliados y vienen las esposas a levantar la mochila o anotarse para hacer de mochila. Esto es una conquista del gremio, nosotros decimos que los trabajadores se afilian siempre por conciencia. Esto a modo de información en el tema de lo que es los fondos sociales, bueno, se está trabajando en el local, se está terminando la segunda etapa del local con los compañeros que vienen de fuera a radio trabajo, ha dado una mano, los sábados ha dado una mano y eso es importante, que la casa de los trabajadores la construyamos todos juntos entre los trabajadores. ¿Qué es lo que se está haciendo en el sol? Se está haciendo, vamos a decir, un salón grande de 14 por 10 metros más o menos, una pocina nueva, se está ahora en la etapa final, están la gente que está colocando incluido, después viene la pintura, ya se colocó parte de las terminaciones y esta tarea tenemos terminando en el correr de lo que queda del mes y lo que queda del año. ¿Con eso ya utilizan el total del predio que tiene Zunca? Con eso estamos usando, no, queda la tercera etapa donde va la parte de la barbacoa y unas piezas ahí para que compañeros que vengan de afuera al departamento, sería la tercera y última etapa la liquidación de la obra de este sindicato. ¿Hay alguna idea de cuándo se haría? Y posiblemente el año que viene ya arranquemos, ni bien arranque el año con la tercera etapa del sindicato, a ver si la podemos terminar el correr del año que viene.